¡Buen día matineros! ¡Qué alegría tenemos! A las 5 de mañanas nos levantamos en el campamento, todo en marcha, comemos pasta y a las 7 con el pantalón y listo. ¡Chavales! 90 kilómetros, pero hoy más pelota que ayer. Mucho más pelota. Muy bonito, mucho sendero, pero mucho más duro. La arena para la playa. Y la arena para la playa que dice el jefe.